Solía mostrar mi reacción a Keran Bursin Handi Burak. Los detalles sobre el tema están en nuestro vídeo. Si te estás preguntando sobre las noticias sobre Handi Keran, estás en el canal correcto. Seguimos trayéndoos las novedades que hay en agenda. Hoy es el día 11 del desastre en Turquía. Todos están movilizados. Él está tratando de hacer lo mejor que puede. Nade es uno de ellos en mi tiempo. Todos los nombres famosos participan en las medias campañas de sus compatriotas. Como sabéis, el vídeo de Handi Ercel y Burak Deniz, que trabajan y ayudan a los damnificados por el terremoto de Turquía. Fue publicado. Con diferentes grupos. Ayudar a las víctimas del terremoto. Handi también publicó un vídeo filmado con Burak. Posteriormente, Burak y Handi se unieron en la transmisión conjunta de canales de televisión. ¿Por qué sus nuevos proyectos serán juntos? Según las afirmaciones, hubo declaraciones de que estaba celoso de Keran Burak. Eso sí, tiene celos de la persona que ama como todo el mundo. Pero esto es inusual. Andede mismo puede actuar de acuerdo con los deseos de sus gerentes. Este tema del vídeo y la transmisión en vivo no es una situación que esté en manos de Kerim o de la mano. Un trabajo requerido. Queridos amigos, pueden apoyar a Turquía con sus oraciones. Adiós, espero verte en las nuevas noticias. Gracias. 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 Gracias.